Bien, pues, Ewerdion, bonjour. Difícil superar la intervención de Anacho, así que mejor cambiar de tercio, ¿no? Después de ver cómo nos ha dado una vuelta al mundo y nos ha ofrecido, la verdad es que muchísimas referencias que nos vienen muy bien, alguna tenemos incorporada también a nuestra exposición, pues yo quisiera traerles un poco al choco, ¿no? A esta esquina pequeña de aquí, de la desembocadura del Vidasoa, estamos en Irún. Esto que ven ustedes ahí es el río Vidasoa, en su desembocadura, es un río que hace frontera entre España y Francia, y en su desembocadura, pues convivimos tres ciudades, Irún, que no es todo eso Irún, bueno, Irún está ahí, en la parte izquierda, esto es Onda Rivia, esto es Endaya y todo esto es Irún, digamos que toda esta parte de aquí es Irún, Onda Rivia, Endaya, Irún, en la desembocadura. Somos una ciudad de 42 kilómetros cuadrados, 62.000 habitantes, pero desde el punto de vista estratégico, como ven ustedes, muy bien situada, pues pueden pensar ustedes, estamos en el eje Madrid-Paris, el 50% del tráfico de mercancías, sea por carretera, sea por ferrocarril, se produce por este punto, y el otro 50% pues por aquí, ¿no?, por el otro punto, porque nuestros Pirineos, pues no hemos sido capaces o no han sido capaces a lo largo de estos años de hacerlos permeables en más puntos, y por tanto ocupamos una posición estratégica en ese espacio, en ese corredor. Somos una ciudad que tiene, además, una preocupación especial por su urbanización, la ha tenido a lo largo de su historia, y lo entenderán muy bien si nos ven situados en este otro corredor, que es otra imagen, en este caso, de un eje que va desde Bayona, esto que les estoy marcando aquí, este sería el río Adur, Bayona, Biarritz, Anglet, esto es, por tanto, Francia, estamos aquí nosotros en la desembocadura del Vidasoa, en la Bahía del Chingudi, las tres ciudades que les he marcado, y aquí, esta es la concha, esto es San Sebastián y su entorno. Este corredor que ven ustedes aquí, que puede tener, bueno, más o menos en línea recta, 40 o 50 kilómetros, tiene una población de algo más de medio millón de habitantes, y es el eje sin el cual no se puede comprender ni la historia de Irún, ni, desde luego, el carácter estratégico de la posición que nosotros tenemos, pues desde hace 200 años aproximadamente. Hace 150 se sitúa el ferrocarril con su nueva estación en Irún, en el elemento de frontera, las aduanas llegan hasta aquí también, y en ese momento, bueno, pues se va produciendo un desarrollo de un espacio que, como ven ustedes, es un continuo urbano, si tuvieran la oportunidad de ir por la carretera, que les invito a hacerlo, porque realmente es muy bonito la carretera que recorre la costa, de este Atlántico Cantábrico, pues verían que, sobre todo en nuestro lado, es un continuo, y en el lado francés hay algunas ciudades, está en Daya, está San Juan de Luz, hay un discontinuo en este punto, pero luego ya se produce un continuo prácticamente hasta el río Adur, hasta Bayona, Villarri-Changlet, en todo lo que es el país vasco francés, ¿no? Como también saben, son muchas las cosas que nos unen, y bueno, sobre eso también podríamos hablar largo y tendido, pero quizá en otro momento, ¿no? Bien, pues si volvemos un poco a nuestra imagen, las tres ciudades, realmente alguien habló aquí de tres ciudades en una, los que han venido en avión habrán sido casi incapaces de diferenciar los límites. Bueno, esto es lo bonito de este espacio, ¿no? Realmente somos tres ciudades y vivimos como si estuviéramos en una. Hace muy poco se ha celebrado aquí un congreso de alcaldes, de ciudades pequeñas y medianas francesas, se ha celebrado aquí, en este recinto ferial. Y ha estado un ministro de Macron en este recinto ferial. ¿Por qué? Pues porque tenemos Endaya a 250 metros y porque tenemos una tradición de cooperación, de colaboración, que hace muy natural que podamos estar viviendo en Endaya y trabajando en Irún, que podamos elegir entre la playa de Endaya y de Onda Rivia. En definitiva, estamos en un espacio que es transfronterizo y muy europeo y que hay que verlo con esos ojos, ¿no? En esa clave. Y si lo extienden, como les he querido enseñar antes, pues en este eje también de trabajo transfronterizo, ¿no? Bien. Bueno, pues llegamos a Irún, ¿no? A la ciudad de Irún y nos encontramos, como les decía antes, con una ciudad, como una imagen vale más que mil palabras, pues yo creo que sobre este soporte lo van a entender mucho mejor, ¿no? Nosotros somos una ciudad que da un salto en la historia, a mediados del siglo XIX, por el ferrocarril. Básicamente por el ferrocarril, cuando se instala la estación. Y España decide que el paso del ferrocarril hacia Francia se va a producir por aquí. Esto parece ahora una obviedad, pero hace 150 años hubo una gran discusión sobre el punto de paso del ferrocarril. Podía haber sido Navarra, finalmente fue Irún. Estamos en el límite con Navarra, ¿no? Nuestros vecinos, además de al norte, en Iparralde, son los vascofranceses, nuestros vecinos hacia el este, son navarros. Bueno, pues esta ciudad da un salto con el ferrocarril, también con la aduana, y empieza a crecer teniendo un espacio que a ustedes ahora les va a llamar la atención, que pueden ver aquí, que es un espacio que ahora es de centralidad, que es la huella del ferrocarril en la ciudad de Irún, que sin embargo hace 150 años era un espacio de la periferia de Irún. Es decir, eso estaba muy lejos del centro de Irún, muy lejos del centro de Irún, que se situaría hacia aquí. Es decir, que esto era, cuando se construye el Paseo Colón de Irún, el eje central, se llama Paseo de la Estación. Era la comunicación del Irún histórico, donde está el ayuntamiento, en nuestra parte vieja, nuestra calle mayor, del Irún histórico, con aquello que era la estación, que era algo de la periferia y que, por tanto, bueno, pues yo creo que nadie pensó, desde luego, salvo Policarpo Balzola, que es el que diseñó el Paseo Colón, que algún día eso acabaría siendo rodeado por la ciudad e integrándose en el centro. Somos una ciudad muy compacta, como pueden ver, porque el 75% del suelo es no urbanizable. Esto es Irún, y hacia aquí está Irún también. Y, sin embargo, la ciudad se concentra, ese 25% que es suelo urbano y urbanizable, se concentra entre dos infraestructuras muy potentes. Esta que ven aquí, que es la autopista, autopista que nos llevaría a Madrid, o sea, a Bilbao y hacia París, al norte, y por el otro lado está el río y la variante, la variante norte de la ciudad. Nosotros estamos en este momento aquí. Este es el recinto ferial, creo que todavía en este momento de la foto, no sé si estaba terminado o a punto de terminarse. Por tanto, ciudad comprimida, digamos, muy compacta, que ha ido desarrollando su planeamiento en los últimos 20 años para ir llenando los huecos urbanos, los intersticios urbanos, que se ha fortalecido con equipamientos culturales, sociales, deportivos, y que ha hecho una cosa también muy importante desde el punto de vista de la ordenación urbana, que es situar sus equipamientos, su infraestructura industrial, su suelo industrial en dos polos muy distintos. Por un lado, digamos, en el este de la ciudad, hacia Navarra, todas las plataformas de logística y de transporte, piensen que somos una ciudad en que prácticamente el 75% de nuestro valor añadido bruto es sector servicios, comercio, más transporte y logística, la industria tiene un peso creciente que está ahora mismo algo por encima del 18%, pero que, en definitiva, venimos de una tradición de transporte, logística y mundo de los servicios ligados a ese entorno y el comercio. Entonces, en un momento determinado, Irún sitúa en esta parte, en este extremo de la ciudad hacia el este, en la proximidad de lo que es el paso de Veovia, todas las plataformas logísticas y de transporte, que mueven más de un millón y medio de toneladas, donde hay 120 empresas y trabajan casi 1.500 personas. Esto surge de la reconversión aduanera del año 93, de esto también, alguna parte, hablaríamos otro día con más tranquilidad. Y esta otra zona de aquí, que es un continuo industrial, que está, digamos, al oeste de la ciudad, ya saliendo hacia Donosti, de manera que todo lo que es el nuevo equipamiento industrial se ha ido concentrando en esos entornos. Al oeste la industria, al este todos los equipamientos de la logística y del transporte, esto sería el norte donde está el recinto ferial, y esta es la ciudad compacta que hemos ido, digamos, completando y mejorando en lo que es su calidad de vida y sus equipamientos a lo largo de estos últimos 20, 25 años. Esta es otra perspectiva de la ciudad, pero yo les quiero insistir en ese dato. Una ciudad con un 75% de espacio no urbanizable, que en su mayoría es un parque natural, por una parte el de Ayacuarría, y por otro un parque natural la Marisma, que es todo esto que ven ustedes aquí, que ahora tiene otro aspecto. Esta foto también es una foto no tan reciente, pero en todo caso en la desembocadura del Vidasoa, una zona de Marisma, que tiene un plan especial de protección y que estamos desarrollando también como una seña de identidad del Irún del presente y del Irún del futuro. Bueno, algunas imágenes urbanas, para que vean ustedes que somos muy ordenaditos desde el punto de vista urbano de ciudad compacta, con la plaza, bueno, pues la plaza del ensanche, el eje principal que era paseo de la estación, hoy paseo Colón, aquí estaría el ayuntamiento, y hacia el fondo la estación. Y vamos llegando poco a poco a una imagen que yo quería mostrarle que es la que puede llevarles a ustedes a pensar el impacto que supone para nosotros el espacio ferroviario, el ferrocarril en Irún. Fíjense que esto que era periferia, esto que es ferrocarril, todo esto es ferrocarril, aquí está la frontera, esto es Endaya, y el paso de los pasos del Vidasoa, todo eso ha dejado de ser periferia para convertirse en un espacio central en la ciudad, que está rodeado de distintas zonas, de barrios que han ido creciendo, sobre todo con la inmigración de los años 50 y 60 en Irún, pero en definitiva ha quedado abrazado, rodeado por la ciudad como una especie de río de vías, un gran río de vías, que desgraciadamente para nosotros en buena parte ha perdido su utilidad y su uso y que además está en un deterioro que se va incrementando día a día. Y por eso, de ahí quería pasar a hablarles de esto que hemos venido a tratar, que es el espacio ferroviario como gran oportunidad de Irún de cara al futuro. Aquí lo ven, estamos hablando de esta huella y solo me voy a centrar en lo que es la huella más urbana en la que estamos trabajando. No me voy a referir a la segunda parte, la más próxima Endaya, porque tiene fundamentalmente un destino de mercancías y buscamos trabajar de otra manera con los proyectos de futuro. No forman parte en este momento de lo que es el proyecto de regeneración urbana, que básicamente está concentrado en esto que ven ustedes aquí, en esta gran mancha, en este río de vías, si ustedes prefieren, al que no me refería antes. Miren, esto es el Irún compacto que tiene unas 300 hectáreas. Esta es la mancha del ferrocarril que tiene en este punto 40 hectáreas. Yo creo que ahí ya se hacen una idea del impacto, de la importancia que tiene para nosotros ese espacio central. Hasta el punto de que en el plan general urbano que acabamos de aprobar ahora, este ha sido el gran objetivo, porque la ciudad había ido en los últimos 20, 25 años llenando sus huecos, compactándose, mejorando en equipamientos, separando, segregando bien la industria, más, digamos, menos agradable y llevándola a la zona este, la zona de la logística, como les decía antes, al este, y completando la ciudad. Pero, de repente, llegamos al punto en el que estamos hoy, donde vemos la gran oportunidad y el gran problema de nuestra ciudad, que, en primer lugar, es un problema de conexión. Irún está absolutamente dividida, el uno y otro lado, por eso he querido marcarles con estas flechas lo que es uno de los grandes problemas. Somos una ciudad partida, dividida por la mitad, con muy pocos pasos, realmente dos pasos extremos, uno por aquí y otro por acá, que son carreteras, no son pasos urbanos, y un único paso urbano que sería el del centro ciudad, el del Paseo Colón, que está situado aquí, pero que es el único paso que tenemos de uno o a otro lado de la ciudad. Y, bueno, aquí tienen las dos imágenes, para que sitúen la realidad y la imagen… Pero, claro, ese espacio, si vamos bajando a tierra, es un espacio que, además, ofrece este aspecto. Es verdad que hay una estación de cercanías que hay que encontrarla, porque es muy difícil situarse aquí donde está la estación. La estación en Irún, pese a la importancia estratégica que tuvo, es una estación escondida, mal diseñada, diseminada en diferentes edificios, digamos, ni a propósito se hubiera podido hacer un espacio más desorganizado, menos estético y menos funcional, pero esto es el resultado de muchos años de parches y petachos. Y, finalmente, nos encontramos con que en el centro de Irún, centro de Irún, les digo, porque el Paseo Colón está ahí detrás, pues tenemos esta visión. ¿Qué les parece? Estamos hablando de edificios en ruina, de edificios deteriorándose, en fin. Bueno, yo creo que una imagen como vale siempre, a veces más que muchas palabras, pues les ofrezco algunas, simplemente para que vean que había llegado el momento de esto, además de porque hemos sido muy pelmas desde el ayuntamiento y hemos peleado mucho, porque, claro, ya ven, es que finalmente si no se acabaría cayendo y, además, no tiene uso y, además, la alta velocidad finalmente va a llegar a nuestra ciudad a través de un tercer hilo y en el año, según dicen, 2023, tendremos la alta velocidad completa en su eje vasco y, por tanto, pues era la hora de abordar qué hacer con este espacio que, como ven, ustedes, pues, bueno, en el centro de Irún estaba en ruina. Pero es un espacio que también ofrece otro tipo de oportunidades con elementos que voy a destacar interesantes rápidamente como este edificio que ven ustedes aquí, que nos gustaría conservar. Estamos en esta idea de recuperar historia también, ¿no? Es un edificio de estilo francés del siglo XIX que tiene aire de estación incluso, ¿no? La estación de San Juan de Luz, si ustedes la conocen, tiene un estilo muy parecido a esto. En todo caso, es un edificio que podría tener albergar usos que, si dejáramos volar la imaginación, pueden parecerse a muchos de los usos que aquí nos ha mostrado a Nacho y que también, bueno, podemos ir viendo y después les mostraré algunas imágenes, ¿no? Pero, bueno, como les decía, estas son imágenes de la obra que se está haciendo ahora del tercer hilo, la llegada de la alta velocidad a la estación central de Irún. Importante decir esto porque las primeras previsiones situaban una estación fuera de la ciudad periférica. Afortunadamente, eso que les ha pasado a ciudades como Burgos y algunas otras que se han enfadado mucho los ciudadanos porque tenían una estación en el centro y de repente se la han cambiado y se la han llevado a la periferia y encima han dejado un agujero que nadie sabe cómo llenar en el centro. Bueno, pues aquí, después de muchas discusiones en Irún, finalmente, por razones de diverso tipo y sobre todo porque la parte francesa no tiene claro construir un nuevo trazado ferroviario hasta, al menos, hasta Bayona, en definitiva, el tren va a entrar en la estación actual. Por tanto, oportunidad para el cambio en Irún y para la transformación de las que les daré algunos datos. Este es el gran espacio compacto del que les hablaba antes, de las 300 hectáreas. Le hemos puesto un corazón porque realmente esto hoy, sobre todo, es una ilusión y es un folio en blanco. Realmente, uno ve todas las cosas que se han ido haciendo y, pues, yo como alcalde me planteo por qué no algunas de ellas traerlas, ser capaces de convertirlas en realidad en Irún. Eso va a depender de muchas cosas, pero va a depender sobre todo de la voluntad también de las administraciones, de la iniciativa privada y de la capacidad creativa y de gestión que tengamos. Bueno, el tiempo irá diciéndolo, pero eso es lo que tenemos ahí como gran oportunidad. Y alrededor de eso les quería destacar algunos elementos muy importantes que quizá ustedes no sepan que tenemos en Irún, pero que son relevantes para esta operación. En primer lugar, este edificio que ven ustedes aquí, esta es la sede central de CAF. CAF es la empresa más, una de las empresas, una de las empresas más importantes de la construcción de ferrocarriles de alta velocidad y de tranvías y de metros del mundo. Compite con Alstom, con Siemens, con las grandísimas empresas. Bueno, pues esa empresa tiene una importantísima, importantes instalaciones en Irún. Tiene otras en Beasay, también en Zaragoza, en Madrid, pero en Irún las tiene muy importantes y como ven, tiene un edificio que tiene historia, que tiene solera. Y esto está, fíjense dónde, justo en la periferia del espacio ferroviario. Tiene su importancia porque son elementos con los que queremos jugar también con las empresas que existen actualmente y con su patrimonio para integrarlos de cara a esta operación de las que estoy hablando. Está la estación que de la antigua queda muy poquito, muy poquito. Lo único que tenemos de bueno es su ubicación, es una ubicación magnífica, muy buena, y esa es la que vamos a aprovechar, pero también lo que son sus andenes y su espacio central. Y está este edificio del que me refería antes que es la aduana, que es este edificio de aquí, solo el edificio cabecera, no toda la parte de atrás, que esto hasta hace tres o cuatro años dio, fue el puesto, el espacio para el trabajo de agentes, de la agencia tributaria, de gente que trabajaba en aduanas. Aquí había un servicio de aduanas a los que se les vino el techo encima y tuvieron que desalojar, o sea que hasta ese punto hemos tenido la tristeza de encontrar el abandono de los edificios. Por tanto, estamos hablando de un espacio muy bien circundado, de un espacio que tiene también elementos que nosotros queremos que se pueden aprovechar y se deben aprovechar de cara a esta regeneración urbana y por tanto queremos jugar con la creatividad también, con la historia, con la creatividad, con el patrimonio que tenemos. ¿Para qué? Primero para unir, porque ya les había dicho antes que uno de los principales problemas que tenemos es de una ciudad dividida, una ciudad que necesita puentes. Ahora los puentes están muy de moda, pero es que los puentes son muy de Irún, porque aquí muy cerca tenemos un puente que construyó el Ayuntamiento de Irún, que es un puente internacional y que nos unió en 1914 con Endaya. Ese puente lo hizo el Ayuntamiento de Irún y no hay muchos ejemplos de puentes construidos por ayuntamientos en el ámbito internacional, porque esta es una ciudad a la que le gusta unir, tiene vocación de unir y de conectar y los puentes en eso son fundamentales. Y también para impulsar. Para impulsar una ciudad creativa que nos permita, por supuesto, incorporar elementos culturales, elementos artísticos, elementos sociales, económicos. Esto se parece mucho, perdón, antes de llegar tan lejos, esto se parece mucho a lo que he visto antes como esquema que me ha gustado de Montreal. Es decir, cómo el Cartier de la Innovación, si he entendido bien la exposición, es al final un espacio para vivir, donde hay economía, hay emprendedores, y hemos visto unas cosas muy interesantes, pero hay más cosas, hay arte, hay vida, hay vida social, hay urbanismo. Bueno, pues realmente esto es lo que nosotros queremos hacer. No un gueto de actividad económica que a las seis de la tarde quede vacío, no un espacio solo residencial donde tengamos en definitiva un barrio más, no solo un espacio de actividad cultural, sino todo eso a la vez, un espacio para vivir y trabajar, como comentábamos ayer. Realmente, las estaciones, y esto ya se lo debo a mi equipo técnico que son muy interesantes, y además veo que están en línea, Nacho, porque muchas de las tres cosas que voy a enseñar ahora para terminar se parecen a las que nos has mostrado tú, algunas de ellas. Pero estas, por ejemplo, que tienen que ver con la oportunidad de hacer una nueva estación. Nosotros, además de desarrollar una parte importante de espacio ferroviario, tenemos la oportunidad de construir una nueva estación en Irún, una estación internacional, eso nos lo ha anunciado el Ministerio de Fomento, y uno sueña no con las grandes estaciones, no queremos decir ninguna locura, pero sí con las oportunidades que para el arte y la creatividad han tenido a lo largo de la historia las estaciones. Hombre, estas son maravillosas, ¿no? no pretendemos tenerlas de este nivel, pero lo cierto es que esta estación es también una expresión de creatividad y de arte de otro momento, ¿no? En una ciudad como Nueva York, pero esto es Londres, por ejemplo, esto es algo más moderno en Londres, y hay algunas quizá de una escala más parecida a la nuestra, ¿no? Esto de Holanda, pues, por ejemplo, puede tener una escala más parecida. Al final, también son una oportunidad, cada uno tiene que saber cuál es su escala y cuál es su capacidad de gestión y de innovación, eso sin duda, pero estos son buenos ejemplos de la capacidad tractora que tienen las estaciones por sí mismas para generar innovación, para ser un escaparate también de creatividad y de arte, ¿no? Rotterdam, en Holanda, tenemos la arquitectura heredada, pero, por ejemplo, tú nos has mostrado Matadero, ¿no? Bueno, pues nosotros creemos que este espacio que tenemos aquí en su escala también, pues, ¿por qué no puede parecerse para generar un espacio de cultura, pues a lo que Matadero, por ejemplo, con un edificio de estas características ha hecho en Madrid? Insisto, salvemos las distancias y las escalas, pero pensemos también en este eje que no es solo Irún, que estamos hablando de una ciudad europea mediana de medio millón de habitantes. Piensen en Bayona, San Sebastián, no piensen solo en la ciudad de 62.000 habitantes, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, algo más cercano, la Lóndiga de Bilbao, centro Azcuna, que a mí me gusta mucho y es un edificio muy urbano y ya tiene una escala que todavía se acerca más a lo que podríamos hacer aquí, aunque siempre es distinto, o el edificio Tabacalera, salvando, insisto, las distancias, pero en definitiva es a partir del patrimonio conseguir generar un espacio de creatividad, de cultura, que se adapte lo mejor posible al entorno en el que vivimos, ¿no? Una ciudad para las personas, y aquí no voy a ser muy novedoso porque voy a tirar de los ejemplos que a Nacho mucho mejor que yo ha explicado, por tanto, no voy a dedicarles mucho tiempo, pero está el Highline, que me parece una iniciativa que la conocí hace un tiempo, me parece maravillosa y realmente una iniciativa donde los ciudadanos han pesado mucho. Yángel, pues sí, realmente Copenhague es la ciudad más habitable del mundo 2016, ¿no? Alguien ha dicho que es la ciudad más habitable, es una referencia y de hecho a nosotros nos gustaría que Copenhague y algunas otras ciudades del norte nos dieran, bueno, pues nos trasladaran un poco su experiencia sobre algunos cambios que hemos visto que nos gustan. Aquí están más ejemplos de más imágenes de Copenhague sobre las que no... Y termino, pues, una imagen que no existe, esta no existe, esto es una imagen de lo que... Bueno, de una aproximación que alguien en algún momento no tiene ningún valor más que el puramente imaginativo, a veces hay que poner en los espacios hay que poner algo para que uno se sitúe... Bueno, pues esto es visto desde una esquina, este edificio que ven aquí sería el edificio este del siglo XIX de estilo francés que es la antigua aduana y, bueno, pues uno ve aquí un espacio público espectacular, puentes que tienden y que cruzan, espacios para la economía, espacios para la cultura, junto con la ciudad que hoy ya existe. Espacio verde, bueno, las oportunidades son muchísimas. Para terminar, ya que antes se ha hecho una referencia, además de agradecerle su atención, se ha hecho una referencia a la participación ciudadana y a cómo hay que abordar esto porque realmente es muy importante. En una ciudad como la nuestra, en un siglo y medio, probablemente, no ha habido una actuación de este nivel, de este volumen, de este alcance. Y en el territorio de Iquipuzcoa, quizá junto con el puerto de pasajes, el entorno de Pasay Aldea, pues sean las dos grandes operaciones estratégicas. Y nosotros queremos que los ciudadanos opinen y que queremos buscar la opinión de los ciudadanos. Estamos todavía construyendo ese proceso, pero sí tenemos claro que esto hay que hacerlo de una manera ordenada. Esto es lo más importante porque la participación desbocada o desordenada al final solo conduce a la frustración y al enfado y probablemente a pocas ideas concretas. La experiencia que nosotros tenemos que ha funcionado bien en Irún, en otros proyectos, es que si la participación está ordenada y está bien organizada y sobre todo es coherente, pues permite efectivamente sacar conclusiones de lo que por lo menos una mayoría de ciudadanos quieran hacer con este espacio que es, como les decía y con esto termino, nuestra ilusión colectiva para los próximos 20 años. Muchas gracias, Mieskir. Aplausos.